Hola, mi nombre es Asayen Garnier, les doy la bienvenida a este nuevo podcast de Medicable, un espacio para tu salud, en donde hoy hablaremos de implantes mamarios y nuestro invitado es el doctor Suárez. Buenos días, doctor. Buenos días, soy el doctor Francisco Suárez Menéndez, cirujano plástico certificado, con 30 años de experiencia. Muy bien, doctor, vamos a iniciar. ¿Nos podría dar una definición de qué es la mamoplastía de aumento? La mamoplastía de aumento, como su nombre lo dice, es una cirugía para aumentar el volumen de la mama. Platiquemos un poquito de historia, doctor. ¿Desde cuándo se usan los implantes? Esta cirugía se ha visto desde las épocas antiguas, en donde ya teníamos registros de que se usaban esferas de cristal, esponjas de poliuretano, muchísimas cosas, hasta que por los años 1960, por ahí más o menos. Downcording, que fue la primera fábrica que se dedicó a crear implantes para el aumento del volumen de la mama, sacó una bolsa maravillosa llena de gel de silicón, que era muy líquido y la bolsa era muy delgadita, pero cambió el efecto de lo que producían exclusivamente las esponjas de poliuretano. Esta bolsita, por así decirle, o el implante de mama actual cambió la vida para el cirujano y para las pacientes que lo necesitaban, porque mediante una técnica más o menos sencilla, conseguía un resultado muy rápido. Claro, se inflaman y pasa todo esto y los pacientes ya quieren verse perfectas a la media hora, tiene un proceso, pero bueno, a partir de los 60 hasta la fecha, ha habido un mundo de mejorías en cuanto al tipo de silicón, el tipo de implante, la forma del implante, lo que cubre el implante y qué pasa con lo que haya dentro del implante. Entonces, todas estas cosas podemos dividir a los implantes en dos grandes grupos, por su cápsula y por su contenido. Por su cápsula son todos aquellos que tienen una envoltura que es silicón, le hace plástico, pero es un plástico que se puede adaptar al cuerpo, que no tiene reacciones, que simple y sencillamente sirve para que el contenido se mantenga en este volumen y en esta forma que le damos. Entonces, esta cápsula puede tener una, dos, tres o cuatro capas como en la actualidad que los hace muy resistentes. En la actualidad un implante aguanta 580 kilos de presión por centímetro cuadrado. O sea, es muy difícil que se rompa un implante. No aguantan un piquete porque los piquetes sí rompen el implante y puede permitir que se salga un poquito de líquido. En la actualidad, que es a la otra parte donde vamos el contenido. El contenido es desde solución salina, que son los implantes inflables, que son los que todo el mundo dice ¡Ah! Iba en el avión y se le reventó. Generalmente son implantes de solución salina que los vamos llenando o se llenan en el acto quirúrgico o previamente para colocarlos. Normalmente es una vez que ya están adentro, pero siempre queda una burbuja de aire. Y en el avión con los cambios de presión esta burbuja de aire puede subir tanto que reventar ese implante. La consistencia que produce en cuanto al llenado del implante que es la solución salina es un poquitito más firme y se nota un poquito más desde mi personal punto de vista que el implante que tiene llenado todo este implante con gel de silicón, que en la actualidad es un silicón cohesivo. No lo puede partir en algunos de los casos y no se sale. Usamos un gel de silicón cohesivo que tiene cierta resistencia y que da una consistencia a la mama que nosotros creamos prácticamente natural y no se siente. Entonces, eso es en breve la historia de los implantes. Hoy hay implantes microtexturizados, nanotexturizados, con chip. La única ventaja es que todos los implantes hoy tienen un número de lote y tienen un número del implante. Con esto en cualquier parte del mundo se puede localizar qué implante es y qué hay que hacer. Porque muchas de las veces hay mucho turismo médico en el mundo. Hay pacientes que viven en Italia y se van a operar a Alemania, hay pacientes que viven en Estados Unidos y se van a operar a México, de México van a Colombia, de Colombia a Venezuela. El turismo médico es muy, muy importante en cirugía plástica. Necesitamos un registro mundial. Entonces, hoy los implantes, casi todos los implantes que usamos tienen una garantía. Y esa garantía se pone el lote, se pone el cirujano, la fecha de la cirugía y con eso podemos localizar ese implante en cualquier parte del mundo. Y es por beneficio de los pacientes. Espero haber contestado esa pregunta. Muy interesante información. Ahora, ¿nos podría decir qué pacientes son candidatos para someterse a la cirugía de implantes mamarios? La cirugía de implante mamario o de mama de aumento la podemos usar en dos formas. En la forma reconstructiva para las pacientes que son sometidas a una mastectomía, que es esto, que por cualquier enfermedad cancerígena que en la actualidad se cura el 90 y tantos, bueno, se remite porque no hay curación. Pero cuando ya los pacientes saben que van a tener un tipo de esta cirugía, las podemos reconstruir en ese momento o dependiendo del oncólogo, que hay oncólogos con criterios que dicen, mejor después de tanto tiempo ya la reconstruyes, pero el implante lo podemos usar como una reconstrucción definitiva, aunado a muchos otros términos que pueden ser colgajos y todo lo demás. Pero el implante lo podemos usar en la reconstructiva básicamente para eso. O cuando las pacientes nacen con un problema que se llama síndrome de Pollan, que es esto, que un lado o ambos lados no crece la mama. Y entonces podemos utilizar este implante para mejorar la parte estética. Ahora, cuando exclusivamente hablamos de la parte estética, bueno, cualquier paciente que desee modificar su volumen hacia mayor volumen es candidata. Hay casos exclusivos, por ejemplo, alergia al látex. La alergia al látex ya sabemos que podemos tener cierto riesgo de que presente problemas. En lo personal, yo cuando veo cierto riesgo prefiero no hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Porque es muy bajito el porcentaje, pero cuando al paciente le toca, para él es el 100%. Y entonces se siente mermado en su salud, se siente mal, y entonces empiezan los conflictos en cuanto de que tú me deberías de haber cuidado y no lo hiciste. Entonces, cualquier paciente, nosotros hemos operado pacientes con lupus, diabéticas, que están controladas. Para eso es la medicina, para controlar y a veces curar. Y cuando estamos controlados o cuando estamos curados, somos exactamente igual que el resto de la población. Cualquier paciente que lo desee puede ser sometido a una mama de aumento. ¿Y es riesgoso o hay diferentes tipos de riesgos en la operación de implantes mamarios? Le voy a contestar como abogado, casi, casi. Los riesgos de las cirugías, que cualquiera tiene riesgos, los riesgos de la mamoplastía de aumento son básicamente sangrado, que sangre la mamá después de que nosotros operamos, dependiendo de la técnica de cómo lo ponemos. Pero puede sangrar, es lo más frecuente. Segundo, que donde por nosotros usamos la vía de acceso, se pueda coleccionar líquido, que se llama seroma. Y esto es muy fácil de saberlo. Cuando aumenta el volumen y en el pedacito donde hay mayor debilidad, el líquido busca salida y por ahí se empieza a salir. Y entonces ese seroma nos puede abrir la herida. Y una vez que se abre la herida, el implante, aunque no esté infectado, está contaminado. Hay que ir por él y quitarlo. Aunque no esté infectado. ¿Por qué? Porque normalmente entran cinco o seis lavados y que miren, implante que se ve, implante que se quita. La tercera, que es algo que es muy nuevo, que es el linfoma de células gigantes, que es un tipo de cáncer. El tipo de cáncer puede estar producido hasta en un 3, 5% máximo con los implantes. Nuestra obligación es decirle a los pacientes que lo pueden tener, ah, pero se cura, 100%. ¿Cómo lo detectamos? Una mama de aumento es la cirugía más reconfortante que existe para nosotros como cirujanos, porque es muy poco el tiempo que tardamos. El resultado lo vemos ahí. Cuando somos un grupo grande, todo el mundo lo disfruta y dice está muy bien, está muy bonito. Y entonces, normalmente cuando salimos contentos de la cirugía, la paciente va a estar contenta. Esa es la diferencia entre hacer las cosas porque las tengo, que a que me apasiona lo que hago y lo voy a hacer bien. Entonces, ese linfoma se produce un año, dos años, o hasta cinco años hay reportes, en donde la mama aumenta de tamaño, duele, se pone roja y si hacemos un ultrasonido, vemos líquido. En el momento que nosotros vemos líquido, estamos obligados a estudiar ese líquido. Hay que hacer una punción guiada para que no se vaya a romper el implante. Generalmente la hace un radiólogo intervencionista, hace la punción, saca líquido y va a patología. Si el resultado de patología nos dice, es un linfoma, hay que ir por los implantes y quitarlos. Y la paciente queda curada. Esos son los principales riesgos. Es muy frecuente decir, es que rechacen los implantes. Los implantes no se rechazan, porque rechazamos lo que tiene proteínas extrañas a nosotros. Y los implantes no tienen proteínas. Lo que tiene proteína extraña, es cuando nosotros metemos el implante, la misma piel del paciente, aunque la limpiemos, puede tener bichos y se contamina. Y entonces pasa lo que hablábamos hace ratito. Hace un seroma, aumenta la presión, se abre y sale. Generalmente nunca sacamos pus de los implantes. Lo que sacamos es un seroma o un líquido amarillito, medio pastoso que los pacientes dicen, me está saliendo pus. No, no es pus. Es un líquido para reparación que se llama un tejido de fibroblastos y todo lo demás, que son técnicas que no necesitamos platicar. Pero con eso sabemos de que el implante está contaminado. Y hay dos caminos. Le doy tratamiento médico para ver si jala o lo quito. Yo lo quito. Doctor Suárez, ¿cómo se hace la selección del implante para cada paciente? ¿Usted hace las recomendaciones o el paciente hace la selección? Es una maravilla de pregunta. Cuando yo estaba haciendo la especialidad, yo le decía a mi maestro, que era experto, de los que yo mejor he visto operar mamá, y le decía, ¿cómo le hace? Y la respuesta era feeling. ¿Cómo feeling? Claro, hay medidas, y entonces uno agarra y mide del ángulo de Luis al pezón, y va uno tomando medidas. En mi persona es un conjunto de las medidas anatómicas antropométricas que necesitamos tener y muchísimo feeling. Porque mi maestro así me enseñó. Yo le preguntaba, ¿cómo le hago? Y me decía, feeling, feeling. Y el feeling es algo que se va obteniendo. Tan fácil como ir al súper y cargar la carne y decir, este pesa 230 gramos y entonces agarra y lo mide uno y, híjole, me fallaron 30 gramos. En la actualidad, ese feeling se va volviendo experiencia. Y la experiencia nos hace ver, tú usas un 34A, ¿qué copa quieres? Porque los pacientes dicen, es que quiero ser 36. El 36, ese es el perímetro del tórax, y muy pocas veces se modifica. Lo que sí se modifica es la copa. Y de ser una copa a llegar a ser una B o una C, dependiendo de la antropometría completa del paciente. Yo juego golf y cuando nosotros aumentamos la mama, el volumen de la mama, nuestro centro de gravedad del cuerpo cambia. Se nota muchísimo en el swing de las pacientes. Nos han dicho, ¿sabes qué? Tuve que modificar el swing. ¿Por qué? Pues porque cambia. Cambia el centro de gravedad. ¿Y cómo voy a hacer que esto sea proporcional? Bueno, pues tengo mis medidas, ¿no? Las clásicas que eran antes 90, 60, 90, que ahora distan mucho de ser realidad, pero ¿qué es lo mejor? Lo más natural. Que la mujer pueda llegar a su tienda de confianza, y voy a decir una marca, pero no las vamos a decir. Que llegues a su tienda y que diga, oye, ponme este vestido y que se lo ponga y que le quede de arriba y de abajo. Y no que, ay, de abajo me queda muy bien, pero ahora la tengo que meter arriba. Y entonces, o la tengo bien de arriba y hay que meterle de abajo. Esas cosas nosotros las podemos estar cambiando. ¿Cómo? Proporcionando a la paciente, creando un torso lo más simétrico, anatómico, sensual y natural. ¿Qué medidas? Cada paciente es diferente. Lo importante es no estar casado ni con una marca, ni con una forma, sino, yo les digo a mis pacientes, ¿sabes qué? Yo le pregunto a tu cuerpo de lo que tú quieres, ¿qué puedo hacer? Y el cuerpo me dice, mira, de este lado yo tengo una más grande que la otra, necesito un implante, cuando es mucha la diferencia, más grande de un lado que del otro, y si no, necesito que me bajes tantito acá. O sea, el cuerpo nos platica. Lo que necesitamos hacer es preguntarle y entender lo que nos está diciendo. La cirugía plástica es hermosísima porque es una ciencia, pero depende de la sensibilidad artística del cirujano. Y ahí, esa es la diferencia. Porque todos hacemos lo mismo, todos, pero ¿cómo me resuelven a mí las situaciones que se me presentan dependiendo de la sensibilidad artística? Son ciertamente unos artistas. Y entonces, usted como cirujano, ¿qué le recomendaría a todos aquellos que quieran hacerse implantes de mama? Realmente, cuando una paciente llega a la consulta, no está entrevistando, yo a veces les digo, mira, ni siquiera hacemos ya medicina, ¿por qué no hacemos diagnóstico? El diagnóstico lo trae el paciente, llega y dice, no, me gustan las bubis, quiero más. Diagnóstico hecho. Entonces, ¿qué tengo que investigar? ¿Por qué quieres aumentar el volumen? Cuando dice, mira, me quiero ver mejor, voy a buscar otro trabajo y voy a mejorar mi vida, esa paciente sí sabe qué quiere. Doctor, por favor, dinos, ¿cómo garantizar buenos resultados tras esta cirugía? ¿Qué hay que hacer para que el resultado sea bueno? Uno, escoger muy bien a su médico, que tiene que ser un médico certificado. Somos 2,600 cirujanos plásticos certificados más o menos en toda la República, un poquito más, un poquito menos, no tengo ya el número exacto, pero hay más de 50,000 disque profesionales de la salud que se dedican a hacer este tipo de procedimientos. A nosotros nos cuesta llegar a ser cirujanos plásticos 14 años y hay que, hace 6 años de medicina, un año de diplomado, los que hacen diplomado y luego, pues ya, pueden hacer. No, hay que escoger un cirujano plástico certificado. Hay una página del consejo en donde se puede ver quién es su médico, si está o no está certificado, si puede o no tener las habilidades y destrezas para hacer este tipo de cirugías. Entonces, les recomendamos busquen la página del consejo y ahí su médico tiene que estar certificado y está registrado. ¿Qué otra cosa? Que el médico me explique todas mis preguntas. Ahorita estoy hablando de paciente y luego regresamos al médico. Que me explique todas mis preguntas porque hoy, doctor Google, lo que nos ha hecho es tener 5 mil preguntas diferentes y una consulta se convierte en un examen. Entonces, la paciente ya llega con, ¿por qué a mi amiguita que le operaron y yo quiero el mismo volumen que a mi amiguita? No. Ver qué es lo que yo quiero, cuáles son mis inquietudes y preguntárselas al doctor. Desde el punto de vista cirujano, ¿qué quiero yo? ¿Cuáles son los motivos de que se opere la paciente? ¿Qué es lo que necesita mi paciente? ¿Qué tipo de implante voy a utilizar? Redondo, ovalado o anatómico con perfil bajo, perfil natural, perfil alto, acimétrico. Es tan amplio que cuál voy a usar el que mi paciente necesite. ¿Sí? ¿Qué más se necesita? Estudios preoperatorios. Los estudios preoperatorios en el 97% de las veces salen normales. Pero ese otro 3% a nosotros como profesionales de la salud estamos obligados a estudiarlos porque ese 3% que no estudiamos puede tener problemas y ese problema se convierte hoy en un problema legal. Entonces, lo que hay que hacer es estudios preoperatorios y dependerá del grupo etario al que pertenece qué tanto subimos. Unos estudios básicos o necesito un electrocardiograma o necesito una prueba de esfuerzo o necesito que su internista me diga que está controlado el lupus. O sea, dependerá de qué es lo que mi paciente tiene, qué le puedo ofrecer y que lo que le puedo ofrecer técnicamente y lo que él quiere matchan o se empatan o son compatibles porque muchas de las veces la expectativa del paciente dista mucho de lo que profesionalmente se puede hacer. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones? ¿quién es el paciente? Que el paciente sepa que su médico la va a escuchar, la va a entender y va a saber qué es lo mejor para ella. ¿Y esto cómo lo logro? Teniendo un médico certificado. Entonces, es muy importante escoger médicos certificados para no tener ningún problema. Como médico certificado, ¿qué técnicas utilizas o cuáles son las más apropiadas para realizar estos implantes? Hay dos sitios en donde se pueden colocar. Podemos hablar en cuanto a la técnica, las vías de acceso para ponerlo y los sitios anatómicos es donde se pone. La vía de acceso es axilar, es una. La vía submamaria es otra. La vía periareolar es otra. Y son las más frecuentes. Hay quien las pone por el ombligo y todo el mundo dice ¡Ay, oye! ¿Tú las puedes poner por el ombligo que mira que yo vi en la tele? También existe, pero generalmente son implantes que se inflan y van por el ombligo, se hace un túnel y se ponen y es más show que bueno. Pero esas vías de acceso, la axilar, la periareolar y la submamaria son las más frecuentes. Suena raro ponerse el implante por el ombligo. ¿Sí quedan bien? ¿No quedan muy abajo? ¿O cuál es la zona correcta para colocar los implantes? ¿Dónde vamos a poner el implante? Bueno, si tengo una paciente que es fisicoculturista y que tiene muy poquita glándula y que tiene muy desarrollados los pectorales y todo lo demás, yo le pongo el implante por arriba del pectoral, se va a ver. Y cuando ella haga así, el implante va a subir y bajar. Entonces, mi sitio de elección va a depender mucho de qué paciente estoy viendo. y mi feeling y mi experiencia. Yo cuando comencé, no, pero ni tantito igual ahorita como operaba antes. ¿Por qué? Pues porque yo aprendí a hacerlo de una forma y el tiempo y el ver a más gente nos va haciendo modificar estas técnicas en beneficio del paciente siempre. Bueno, y de uno también porque uno ve bien bonitos los resultados. Entonces, ¿qué pasa? Yo las ponía por atrás del músculo. Al ponerla atrás del músculo, la glándula queda libre y entonces el implante se fija a la parrilla costal y la glándula queda por arriba y con el tiempo la glándula cae y el implante no. Entonces, se ven dobles perfiles. Hay quien le dice perfil de Snoopy, de muñequito de nieve. La verdad es que se llama doble perfil. ¿Y qué hay que hacer? Pues regresar la mama para arriba. ¿No? En la actualidad hay otros dos sitios, bueno, no en la actualidad, pero hay otros dos sitios en donde los puede uno poner generalmente van atrás de la glándula que se llama subglándular. Y hay otro sitio que se puede poner por detrás de la fascia, o sea, subfaciales o biplanares, que es esto. Una parte por atrás de la fascia y otra parte por atrás de la glándula en donde quieran cubierta. Lo importante es que cada paciente debe tener su sitio de colocación y eso como lo voy a buscar pues sabiendo qué es lo que quiero yo que obtenga mi paciente dependiendo de lo que ella quiere. ¿No? Cuesta el mismo trabajo ponerlas por abajo que por la areola. Hay quien defendemos mucho la areola, hay quien defiende la de abajo. ¿Cuál es la mejor técnica? La que le va a su paciente y que le sale mejor al cirujano. ¿Sí? Entonces, esos son los sitios de colocación del implante. Hablando un poco de maternidad, ¿cómo es la etapa de lactancia en aquellas mujeres que tienen implantes o cómo sería para las que se quieren poner? Cuando nosotros ponemos el implante de la mamá, modificamos la mamá, pero no quitamos la posibilidad de amamantar. Se pone el implante ya sea abajo de la glándula o atrás del músculo y la mamá queda funcional. ¿Sí? Entonces, no pasa nada. Y bien, pues ya somos felices con nuestros implantes. ¿Cómo saber cuándo debemos cambiarlos? ¿O no se cambian? Esta es una pregunta maravillosa. Les ponemos plástico. El plástico tarda 300 años en degradarse. La mayoría de nosotros no los vamos a vivir. ¿Qué pasa con un implante? Un implante es un material extraño al cuerpo que está diseñado para permanecer ahí mucho tiempo. ¿Cuánto? El que el paciente tolere. ¿Sí? Todo el mundo dice en la actualidad que entre 10 y 15 años ya hay que cambiarlos. Yo difiero de esto yo en lo personal. Hay quien me va a decir que estoy loco, pero yo lo comparo mucho con que les digo a las pacientes, mira, mi maestro que en paz descanse predecía, molestia que no molesta, no hay que molestarla. Entonces, si tus implantes están bien, ahora nos ha tocado y aquí hemos en las últimas dos semanas operado, aunque se oiga feo, a las hijas de mis pacientes de hace 30 años ya las estamos operando lo mismo y no les hemos cambiado el implante. ¿Por qué? Porque el implante está bien, sus mamografías de ultrasonidos están bien, están sin causar deformidad, no duelen y entonces es como llevar el coche al taller con el ojalatero y le diga a uno arréglale la salpicadera si ni siquiera está chocado, ¿no? Entonces mejor deja que choques y se lo llevas aquí. Si da problemas al año, a los 3, a los 20, es cuando hay que cambiarlos. Si no, yo soy del ideal que no hay que cambiarlos. ¿Qué pasa con los que se pusieron hace tanto tiempo y que distan mucho de la calidad o de las características físicas de los que son ahora? Pues si no está dando problemas, no los quites. Oye, ya se rompió uno, está muy delgadito, ya tiene ahí bolitas de que se está saliendo, ve por ellos y sácalos y cámbialos. ¿Sí? Yo, la literatura, el consenso mundial y todo el mundo dice que entre 10 y 15 años hay que cambiarlos. Si ustedes quieren, las pacientes quieren y todos están de acuerdo, pues se cambian a los 10, 15 años, ¿no? Yo los cambio cuando se necesitan, a lo mejor antes o a lo mejor después. Porque la medicina es por paciente, no es todo mundo somos iguales, ¿no? Desde mi punto de vista, que puedo estar equivocado y respeto las de todo mundo, pero los pacientes son quienes nos dicen nosotros qué quieren y qué necesitamos hacer. Antes de finalizar, ¿cuáles serían tus recomendaciones para todos los pacientes que quieran ponerse implantes? Nosotros dividimos el acto antes de la cirugía, que es todo lo que es preoperatorio, en la entrevista de la paciente, el quedar de acuerdo, el saber qué vamos a hacer, cuándo lo vamos a hacer, de cómo lo vamos a hacer y explicarles perfectamente todos los riesgos. Inclusive, aunque se oiga muy feo, nosotros tenemos unos consentimientos informados hechos por abogados en donde a la paciente se le dan todos y cada uno de los más frecuentes y tiene una palabra que dice son enunciativos más no limitativos, que quiere decir que como el número de seres humanos existen, existen posibilidades diferentes. Entonces, hay pacientes que nosotros ya prevenimos todo y puede tener alguna, yo no les digo complicación, les digo incidencias. ¿Por qué? Pues porque una complicación es algo que yo hice mal y cuando hay una incidencia o un evento que sabemos que puede aparecer y aparece, es un evento no deseado porque lo conozco porque estoy entrenado, pero cuando no conozco nada estoy obligado a estudiarlo. Entonces, todo eso se lo digo yo a la paciente antes, pero antes me siento y le digo, mira, este está más grande que este lado, este es más ancha, este es más vertical, tu areola está, porque nos vemos pero nunca nos observamos y después de la cirugía son bien lindas porque llegan y dicen, está cuatro milímetros más alta esta que esta y fíjate, este está viendo tantito para acá y entonces es muy bueno explicarle al paciente cómo está. Entonces, una vez que ya hacemos todo esto y que mi asistente escribe todas y cada una de las medidas que damos, vamos al acto quirúrgico. En el acto quirúrgico nosotros llevamos diferentes números, yo digo, le voy a poner un 240 de perfil natural, hago la primera incisión, las preparamos todo y pongo el 240 y entonces todo el mundo, se ve chiquito, híjole, vamos al otro lado, vamos al otro lado y le pongo un mayor volumen que puede ser 250, 255, 270, digamos, y todos, ese es, sacamos el 240 y ponemos los dos iguales. esto que me permite a mí jugar un poquito con lo que dicen todas las pacientes y son bien lindas porque dicen que no se note mucho y al principio yo hacía que no se notara mucho y mi maestro decía te van a reclamar y yo decía, no, pues si le estoy diciendo que casi no se me nota. Tú me dijiste, pero tú eres el que sabe. Entonces, mi maestro me dio el mejor consejo que me pudo haber dado, bueno, el segundo que fue, ponle más, nunca te vas a arrepentir, si le pones menos siempre van a querer más. Cuando le pongas de más te va a decir, me veo un poquito así, pero es inflamación y cuando baja la inflamación los pacientes de verdad quedan muy contentos y uno más porque es un buen resultado. Entonces, en ese momento de la cirugía, cuando todos estamos de acuerdo, sentamos a la paciente un poco y la alcanzamos a ver y le damos la vuelta a la mesa. Se para uno arriba en la cabecera donde está el ansiólogo y es como la paciente se va a ver. Entonces, la vemos de como ella se ve. Le damos la vuelta y nos paramos al fondo y de los pies para arriba es como la va a ver todo el mundo. Ahora, siéntamela tantito. O sea, tratamos de hacer lo que va a pasar la paciente en su recuperación para que nosotros, luego las pacientes dicen, ¿y por qué me dices todo esto? ¿Ya sabías? Son 30 años operando, llevamos más de 2 mil implantes puestos. Entonces, ya sé cuando la paciente llega y sientes piquetes, ¿verdad? Sí. Y lo sientes así, ¡ah! Sí. Entonces, ya sabemos cuáles, cuáles son los cuidados que vamos a hacer después de la cirugía, que eso es lo que importa. Uno, les escribimos y les explicamos, porque cuando les explicamos entienden lo que quieren, pero cuando está escrito no hay pierde, yo aquí te lo puse, sigue estas indicaciones para que tu recuperación sea mejor. ¿Qué debe de hacer? Hace muchas veces les decíamos, no separes los brazos, por favor, mantén tus brazos pegados, ¿sí? No los vayas a levantar. Y entonces, ¿qué pasaba? Las pacientes llegaban y me duelen los hombros. Pues sí, porque traigo todo aquí, estoy como deteniendo las boobies aquí y entonces, pues me duele todo. ¿Y las boobies? No, para nada. En la actualidad les damos toda la libertad. Lo que no pueden hacer son esfuerzos. Ni cargar cosas pesadas, ni empujar cosas pesadas. Yo les digo, puedes ir al súper, pero no empujes el carrito, ni cargues las bolsas. La mayoría de las mujeres traen media casa cargada en la bolsa o media oficina. Entonces, la bolsa normal tampoco la pueden cargar. ¿Sí? Todo lo que significa esfuerzo, por lo menos los primeros siete días, en forma casi total no hacer esfuerzo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros cortamos, los vasitos sangran y nosotros los coagulamos. Pero si hacemos esfuerzo, la presión de la sangre sube ahí y puede botar uno de estos coagulitos que producimos con la quemadura y sangran los pacientes. Y entonces, no queremos que sangre. Entonces, la primera semana sí somos muy de no esfuerzos, baño normal, dieta normal. Cuando los pacientes dicen, es que yo fumo mucho, pues bájale, porque si uno le dice, deja de fumar, no van a dejar de fumar. Pero entonces, nomás bájale tantito y les damos una semana de indicaciones y a la semana la vemos. ¿Y cómo las cambiamos? Pues como el cuerpo me dice que va. Oye, hice un moretón muy feo, tengo un serón. Dependiendo de todo esto, nosotros cada semana le vamos indicando a la paciente cuáles son sus cuidados a seguir. Y las preguntas son, ¿cuándo puedo regresar a hacer ejercicio? ¿Qué ejercicio? ¿Cuándo puedo hacer ejercicio? ¿Qué ejercicio haces? Ninguno. No te preocupes, no vas a hacer. Porque la paciente que no ha hecho ejercicio en su vida después de operar tampoco va a regresar. Pero las que sí son de gimnasio, de todos los días y de que no, ¿cuándo regreso? A las cuatro semanas comienzas con recondicionamiento. ¿Qué pasa en esas cuatro semanas? Lo que platicábamos hace ratito. El cuerpo va buscando otra vez su centro de gravedad porque si ponemos 240 centímetros por lado le subimos medio kilo. Entonces el medio kilo, el cuerpo dice, a ver, espérame, ¿dónde está mi centro actual? Entonces los pacientes me mareo un poquito cuando me levanto. Oye, me canso. O sea, todo esto lo vamos viendo cada semana que les damos consulta el primer mes cada semana. ¿Por qué? Porque seguimos al paciente, lo acompañamos en la evolución y le vamos poniendo sus indicaciones. Entonces el baño es normal, la dieta es normal, puede subir y bajar escaleras, puede salir a comprar a la tienda pero no puede cargar cosas y dependerá de muchos pacientes. Hay pacientes que a las cinco semanas llegan todavía con los hombros acá arriba y dicen, ¿es que me duele las boobies? No, lo que platicábamos. Y hay pacientes que a las semanas y media, oye, ¿puedo montar? No. Pues es que ya estoy montando, pues no, no puedes montar. O ya puedo manejar, no, es que tuve que venir a casa. Una cosa es lo que no se debe y otra cosa es lo que no se puede. Pueden hacer todo pero no se debe. A las cuatro semanas es regreso a mi vida casi al 100%. Entonces una mama de aumento el resultado es prácticamente inmediato porque se ve, ¿no? A la hora de que le hacen así en el posoperatorio es bien lindo porque las tenemos con la venda y le dicen, ¿cómo me fue? Y lo primero que hacen es levantar la venda y ver qué tal se ven y entonces ya se ven un voltito que no tenían y dicen, ay, qué bonito es esto. Y nosotros más. Pues todos los cuidados dependerán de cada paciente y de las actividades de cada paciente. Le agradecemos al doctor Francisco Suárez que haya estado con nosotros y los esperamos la próxima semana con otro podcast en esta sección de Medicable, un espacio para tu salud.